Plaza Colonia La Luz Oriental de La Paz Hay equipos muy fuertes Algunos con más billetera que otros Y equipo A ver, llamale Tradicionales No hay, este año no hay Mirá que siempre tenés Siempre está, te digo Los que han estado, progreso en un equipo grande No hay, no hay este año ¿Sabés cuál es el equipo que arrastra más gente? Tacuarembó Nos olvidamos de Tacuarembó porque es en el interior Y uno por lo general habla de los equipos de acá De la capital, pero no hay, no hay, está un progreso Que subió el año pasado No está Ramp, no está Cerro No hablo de Defensor Danubio que fue un accidente No está Racing por ejemplo Claro, Racing también No hay equipos No hay de esos equipos O que son típicamente de primera ¿Cuál hay? El que dice, este es un equipo de primera Que bajó Ninguno Que te podría decir, yo qué sé Pero tampoco, digo Porque la historia De rentistas De primera viene del 70 para acá Sí, sí Pero es el más próximo El más próximo Porque después tenés dos campeones uruguayos Que podrían arrimarse a esa categoría Pero están en la C Sí, claro Recién lo decíamos Central y Central y Bellavista Claro Pero tampoco es un equipo que arrastra mucha gente No, 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 pero por lo menos fueron campeones Claro, claro Arrimarse Bellavista Es un equipo Es un equipo de la A Que está en Sí, sí En la B desde 2014 Hace como No, más No, más No, tanto Sí, sí, la época de Julio Rivas Claro, pero fue Julio Rivas fue Post-Peñarol, ¿no? O antes de Peñarol No, fue la Te hablo de Julio Rivas en el 2008 en Peñarol No en el No, Julio Rivas estuvo en el 98 en Bellavista 99 en Peñarol Pero volvió en el 2008 Peñarol Y después volvió a Peñarol Y después volvió a Bellavista Por eso, es después del 2008 Después que volvió a Peñarol Sí, sí Por eso habrá sido No sé si encontrás ahí la última temporada de Bellavista en primera edición Pero habrá sido Dejó de jugar, ¿te acordás? Primera rueda dejó de jugar 2010-2011 2010-2011 ¿Te acordás que dejó de jugar? Que en 2011 vuelve a una Copa Internacional Después de 11 años Y por primera vez en la Copa Sudamericana O sea, dejó de jugar en el 2012 entonces Claro No obstante, entraría en una caída institucional y deportiva Que provocaría que el club tuviera que ser habilitado a competir Aunque tuviera importantes deudas Este punto crítico Tuvo su punto más bajo A partir del campeonato de segunda edición del 2013-2014 Temporada que no disputó Pero el 2012 es que desciende Y ahí empiezan los problemas Diez años largos ya Sí, sí, sí Diez años largos Pero bueno, insisto Son campeones Central Español Y Bellavista Campeones Uruguayos Te digo otro No fue campeón uruguayo Fue campeón de apertura 2005-Rocha Estaba en la C también Rocha también está en la C Fue campeón de una apertura Fue campeón de una apertura Y participó en la Copa Libertadores Sí, sí Fue campeón de una apertura Cierto Con Luis González de entrenador Claro Luis González Pedro González Que era la gran figura Que tenía Pedro Cardoso Pedro Cardoso Que después vino A Peñarol Fue a Peñarol No anduvo ya en Peñarol Hice unos cuantos goles No, pero no anduvo con Peñarol Bueno, no andaba nadie en Peñarol Está bien Puede ser No te olvides de ver caro Pero no No, pero del equipo me acuerdo todo ¿Y sabés quién juega este año En Rocha en la C? Un campeón de esa época Álvaro García Larquero Vuelve con 40 y 38 39 Vuelve a Rocha Mira Está perfecto Pero No, es un campeonato Te vuelvo a reiterar Con mucha billetera Y este Le falta Le faltan los equipos Con gente Sí O la tradición Ojo El otro día Me sorprendió Por ejemplo Torque Con Cooper Que nosotros Lo transmitimos Fueron 500 personas Si vos me dirás ¿Dónde? ¿Charrúa? En Elviera Está Un sábado espectacular 19 horas Pero a mí me sorprendió muchísimo Son equipos que tienen A llegados No hinchas Bueno Yo vi ¿Estás de acuerdo en eso? Yo vi ¿Contaste bien? Sí, sí, sí No sería gente que habrá ido a la rural Y se equivocó Y venía con la entrada No, Torque va a ser local ahí Pará, pará Y te digo más Para llegar Al parque Viera Fue toda una historia Estaba todo cerrado Yo hablé con un policía Me dice Pasaste por arriba del cantero Y hace media hora Que estoy tratando Y vengo a trabajar Y no me dejan trabajar ¿Dónde querés? Me tiré de un paracaídas Para venir Le complicaron toda la gente Fueron 400 ¿Por el partido? Sí ¿Y por qué? ¿Y porque estaba cerrado por la rural? No, no, no Porque esta gente, digo Porque No, pero la verdad Mirá A mí lo que más me sorprendió Muchas de verdad Muchas puras De todo Ahora A llegados Un montón Pero mirá Que trabaja Y que lo quiere Y tenga el sentimiento Sí, pero Hinchas Te voy a decir algo Que a mí me sorprendió muchísimo Vi No te quiero exagerar Pero 20, 25 hinchas Con camiseta de torque Sí, sí, sí Pero te lo digo Porque estuve No estaban en la tribuna Enfrente Enfrente estaba Cooper ¿Vos estás seguro? Sí, sí De este lado De la tribuna principal En primera división No vendieron 500 entradas Bueno Yo te digo lo que había Había mucha gente Ojo Había mucha gente Del fútbol Estaba Yo tuve En el primer tiempo Estaba el presidente Del auto Estaba el pocho navarro No sé Vi mucha gente Del fútbol Sí, pero eso no paga entrada No, no Está bien Pero yo te digo Yo no te digo No, no te dije Venta entrada No, no, no Público 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 Bárbaro Mejor No, mejor A mí me sorprendió Te quiero decir Y el otro día Colón, por ejemplo Otro equipo que Ojo Colón hacía 20 años Que no volvía a jugar en la B La tribuna Del Parque Palermo La principal Tres cuartas partes Llena de gente de Colón Bueno Pero Colón es un equipo que Nosotros como futboleros No estamos acostumbrados Que lleve mucha gente Lleva mucha gente al básquetbol Al básquetbol sí Al básquetbol llevan muchísima gente Se ve que esa gente Del básquetbol Pregunta inocente Sí ¿Es el mismo Colón? Sí, señor Es el Colón Fútbol Club Porque Binamar, por ejemplo No, no Miramar es el del básquetbol Miramar es el del fútbol No, Miramar es Miramar Misiones Y Miramar es Miramar Básquetbol Y Miramar es básquetbol Por eso No, no, es el mismo Si Colón es el mismo Es el mismo San Martín y Fomé Y también me sorprendió La cantidad de gente Que llevo Colón Bueno, yo qué sé Positivo Bienvenido Sí, claro Igual En lo que a mí respecta Sacaba, por supuesto Defensor y Danubio Cuando estaban en la segunda división Te motivaba más a ver partidos Cuando se jugó todo el campeonato Con pandemia Que fue ese precisamente Sí, sí El del Charrúa Lo vi muchísimo más Y lo seguí mucho más Que estos otros Bueno, pero era Estábamos todos metidos adentro Era un buen espectáculo televisivo Por eso Por eso te digo Porque se jugaba todo en el Charrúa Horarios que te permitían verlo Exacto No se juntaba con el fútbol De la primera división Ahora compiten casi todos los partidos Compiten con primera división ¿No? Sí, hay horarios que son impropios El otro día jugaron Sábado y domingo 22 horas Sí Yo que viro todos los partidos El domingo a las 22 horas Vi los primeros 10 minutos Y me fui a dormir Te cuesta Estás todo el día Te levantaste 6 de la mañana Imposible 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 Pero bueno Yo que sé Es un campeonato que a mí me gusta En cuanto a las propuestas futbolísticas Creo que va a estar bueno Este Por lo menos Los primeros partidos Fueron muy buenos El otro día Por ejemplo City Torque Que yo dije Mira, City Torque Gran candidato Cooper viene de Hacía su primer partido En la historia De Cooper En jugar En la B Cooper había jugado Toda la historia En la C y en la D Primer partido En el profesionalismo Le hizo un partidazo Cambió mucho el plantel De la C a la D De la C a la B Cooper Y agregó algunos jugadores Pero la base La tiene la misma Boroto Zambrana Mauro Vila Todos jugadores veteranos Gonzalo Sena Gonzalo Sena Sousa Atrás Lofreda Claro Lofreda Hugo Sousa Facundo Silva El que hizo el gol de arco a arco Con Villa Española Peñarola En el campeonato del siglo Sí, pero eso no estaba El año pasado Estaba Maxi Barrio Que ahora es suplente Pero me sorprendió mucho Al final terminó ganando bien Porque le impone un ritmo Sinti Torque Es muy difícil A mí me gusta mucho Marini Sí, claro La idea de fútbol de Marini Lo que viví cuando estuvo En Sinti Torque Hasta el año que bajó ¿Te acordás que peleó El descenso con Fenix? Increíblemente Dos equipos que jugaban Bastante mejor De muchos De los que se quedaron Bueno, te lo dicen Bueno, te lo dicen los jugadores Nosotros hicimos Yo tenía un par de entrevistas Y nos decían Llegó Marini Y llegó un aire fresco Es prácticamente como un hombre de la casa Que conoce todo esto Y nos hace jugar a lo que queremos Eso que decís de Marini Nos va a dar pie después Para un análisis del tema De directores técnicos uruguayos Esto es un tema Marini, recordemos que es argentino Claro Ahora, pero Fernando Que no te encantaría No te quiero robar Todas las noches No te quiero robar Hicimos este repaso de la B Que por lo menos a mí me gusta Y espero que a la gente Que nos escucha Que habitualmente No nos escucha Aunque a vos te pueden escuchar Y te siguen Sí, sí En rumbo al ascenso Martes y jueves Pero no el de usted, digamos Que es primera división Exacto, exacto Pero a vos te gusta todo El fútbol Ves todo el fútbol Y analizas todo el fútbol Sí, 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 claro Rápido Selección uruguaya ¿Qué te dejó? ¿Qué pensás? ¿O cómo valorás estos partidos? No lo tomo muy en cuenta Creo que fue un banco de pruebas Para Bielsa Este Vi un rato el partido Con Costa de Marfil No lo vi todo Porque estaba de vacaciones Vi un rato Y lo vi Lo vi con una buena propuesta Con errores En algunos casos Difícil de digerir Para una selección uruguaya Individuales Más que nada Sí, sí Sí Pero bueno, está Me parece que Él debe haber sacado Los apuntes necesarios Yo el otro día Lo decía justamente Estábamos en un programa En radio En radio Carmelo Este Con un gran amigo Ahí con Gustavo Y yo le decía Mira, lo bueno que tiene Uruguay hoy Es que Tiene jugadores Tiene, no sé 50, 60 jugadores Para Sí, tiene jugadores No, pero te fui Bueno, 40 crees 40 Tiene jugadores No, bueno Pero una cosa es tener jugadores Una cosa es tener jugadores Y otra cosa es jugadores De nivel, nivel de selección Bueno, está bien Yo creo que nivel, nivel de selección Está bien La selección titular está bien Y en algún puesto Podrás duplicarlos Yo creo No mucho más ahí Yo creo que tiene El resto acompañan Está bien Está bien En toda selección hay Algunos que son mejor Y otros que son peor No, no Pero acá creo que hay Entre los titulares Y los suplentes Yo creo que tiene una selección Él ya armada Y tiene 11 jugadores más Digamos que vienen a ser Por decir de alguna manera Los suplentes Y tiene como una tercera selección También Es decir Estamos hablando de Treinta y pico de jugadores Que antes Uruguay no los tenía Yo creo que siempre No los tenía Yo creo que siempre los tuvo Mirá No ¿Sabes qué pasa? Yo me acuerdo de otras épocas Donde se juntaban El aeropuerto de Carraco No, no, no Estamos hablando de este siglo No, no, no Estoy hablando de Si querés De que el fútbol uruguayo Resurgió Por organización Por la calidad de los jugadores Sí En 2010 Sí De ahí en adelante Ah bueno Antes no, antes no No, no Y si vos te pones a pensar La verdad Sí Entre el golero titular Y el golero suplente Hay una distancia enorme Roger contra Israel O Mele Hay una distancia enorme Sí Si vos pensás en los zagueros titulares No sé Araujo No sé qué puede pasar con Jiménez Y vas después Y bajás de 8 o 9 puntos A 6 Y después 5 y 4 Y por eso te digo Que para mí es muy importante Estos partidos Para darle continuidad A sus jugadores No, no, no Pero yo te digo Yo te digo en la calidad de la selección Ah, no, claro En lo que hablamos de los jugadores No, no, no El lateral derecho Fijate que el lateral derecho titular No es lateral derecho Sí Que es este Naitan Nandes Pero si vos no está Naitan Nandes Si juega Varela Si juega No sé José Luis Rodríguez Aunque después del viaje aquel Me parece ya está 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 tachado Hay diferencias grandes Es lateral izquierdo si querés Ahí tenés varios jugadores De un nivel parejo Sí Viña lo utilizan como zaguero Pero si tuviera Viña Matías Olivera Piquerés Piquerés Que me parece que ahora Piquerés también Sí, sí Le va a costar volver O Laza Ahí tenés un nivel parejo Ahí sí Por eso te digo En ese puesto Ahora, si no están Valverde Ventancur O Ugarte O Ugarte Ugarte Y los que vienen atrás Y tenés a vecinos también Pero está un escalón Importante Bueno Ha bajado a su nivel Tiene edad también 31 Tendrá 32 Creo que hay un escalón Importante ahí Y yo creo que estos partidos Sirvió para eso Ahí hay un escalón importante Si vas al 9 Creo que entre Darwin Núñez Y cualquiera de los otros Que elijas Hay un escalón importante Y tal vez ahí Cuando vamos a los extremos Entre Pelístrica Novio Araujo Torre Brian Rodríguez Algunos no han funcionado bien Torres y Brian Rodríguez No funcionan bien Pero ahí sí Como en el lado izquierdo De repente tenés un poquito más Hasta la Quintana Claro Lo vimos Ahí de repente tenés Tenés alguien para Para probar con dos o tres De la Cruz De Rajaeta Ahí también estás parejo Tenés jugadores Pero hay 5 o 6 jugadores Que entre el titular y el suplente Tenés mucha distancia Tenés jugadores Lo que pasa es que bueno Yo creo que estos partidos Sirven para eso Sirven para ir viendo jugadores Para no son partidos Importantes Ni de eliminatorias Ni de Copa América Y bueno Me parece importante eso Después ya te digo Vi poco del partido Contra Contra Costa de Marfil Vi un rato Me gustó Ciertos circuitos Que se hicieron Pero Nada más que eso ¿Pensás que en estos dos partidos Algún jugador Se ganó un lugar En la Copa América? Alguien que no esperábamos ¿Se ganó un lugar En la Copa América? No Yo no vi alguno De esos tapados Digamos Que vos decís Sí, a ver Marichal Salazar Fonseca Viñas Claro Luciano Rodríguez Viñas tal vez Porque hizo el golpe No vi ninguno Que rompiera No, no Que buena actuación De No, no, no Que gran actuación El que más me sorprendió Fue Viñas El que más me sorprendió Por el gol Por alguna jugada Que estuvo peligroso Pero nada más ¿Pensás que Suárez Es convocado? No si vos lo convocarías Lo que crees Que va a ser Bielsa Yo creo que no Yo pensaba que sí Y ahora estoy dudando Yo creía que sí Yo creo que no Ahora tengo mis dudas Creo que no Lo que va a ser Insisto Que es lo que va a ser Bielsa Sí Pensando en lo que Lo que va a ser Bielsa No lo que Yo creo Pienso Y ahí preguntaría Lo mismo con Cavani No No, Cavani No Cero 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 chance Aparte si va Cavani No va Suárez No hay lugar para los dos No, claro Y en una carrera Entre Suárez y Cavani Hoy el día Y Suárez le saca En un kilómetro Le saca 990 metros Sí, bueno 990 metros Pero viste como es No, no El tema Pero estás de acuerdo Que si está Cavani Está Suárez Sí, 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 sí Los dos nos van a ir Uno de dos Va No, no, no Para mí Ni siquiera Ni siquiera pongo uno de dos Yo cuando Cavani nada Cero Cuando el 90% de la gente Hablaba en contra De que no tenían De la no citación de Cavani La no citación de Suárez Yo dije que estaba bien Yo también En base a qué En base a un proyecto Que es el de Bielsa No, no Hay jugadores que Con Bielsa no juegan A mí A mí en particular Creo que Suárez Tenía todavía nivel Para estar en la selección Por supuesto Suplente Pero en su momento Las declaraciones que hizo Para mí Lo alejaban de la selección Después cambió Creo que se dio cuenta Se dio cuenta Que se equivocó Y cambió la actitud Para con la selección Y fue convocado Entonces hoy te digo que Tiene la puerta abierta Y yo creo Aceptó Me parece El rol que le puede tocar De ser suplente También la presión De la gente También creo A Bielsa te parece Aunque te parezca mentira Y aunque te parezca mentira Sí Sí, sí Se toma de vuelta el 104 Y habla con gente En el ómnibus Decís vos Yo no creo Aunque te parezca mentira El tipo Estás viviendo en Uruguay Pero si tuviera esa presión Ya lo hubiera llevado Lo hubiera citado Para este partido Esto me vas a acordar Cuando vino John McCuller A Uruguay A jugar al básquet McCuller No sé si ustedes acuerdan Que me gusta mucho El básquet Primero norteamericano Vino a jugar a Peñarone En los 80 Va a ser Va a ser Va a ser yankee Toda la vida A los dos años Estaba comiendo asado Sí, Pancho Sí, Pancho Ya está Herman Bo Jackson Herman Bo Jackson Herman Bo Jackson Sí señor Los primeros Estranjeros Que vienen Exacto Yo veo el básquet Bacon y Granger Granger padre Yo veo el básquet Uruguayo Y me da ganas Agarrar la televisión Y tirarla para abajo Vos sabés que Si querés organizar mal Un campeonato Pero mal Un campeonato Mirá la Liga Uruguaya De básquetbol Y te sale Perfectamente mal Es difícil hacerlo peor No lo entiendo No lo entiendo Lo decíamos ayer En la transmisión No lo entiendo De una radio colega Yo trabajo en una radio colega En un programa de básquetbol Decíamos que La Liga Uruguaya De este año Es la peor Organizada De esta Esta va a quedar Para la historia No, pero mirá Que hace años Que bien Sí, sí Hace años Que arman una liguilla De la liguilla De la contraliguilla No sirve para nada O se reengancha Los equipos del interior O se reengancha 800 partidos No entendí Ni cómo se juega No, no Es un mamarras Yo creo que es más fácil De entender La regla del rugby Estamos a la primera fecha Están jugando partidos De la quinta Y a su vez De la segunda Pero después van a saltar A la sexta Porque no se puede jugar No, pero aparte Tenemos que esperar Que un cuadro venga De la Liga de la BSLA Ahora lo que tenemos Antidebraica Tenemos que esperar Que Braica vuelva De jugar en Santiago El Estero Para jugar los dos últimos Partidos De la fase de la liguilla Todo un desastre Mal organizado Todo un desastre Muy mal organizado Impensado Sí, sí Estoy mirando Mirá justo El partido este Que están pasando Grabado De Peñalol Racing Y para que vos Tengas una idea Había más gente De Torque Que la que veo Ahí de Racing En este momento En la tribuna principal Mirá Increíble No sé Capaz que era el día Me imagino Que debe ser por eso Lo último Sí, clásico Mirá Juega el hambre Y las ganas de comer Me parece La verdad Son los dos mejores equipos De acá Pero poquito Son los dos mejores equipos De acá En el 2024 2025 2026 2027 Siempre van a ser Después en el campeonato Veremos No, no El año pasado Fue el Liverpool Y por algo Soy campeón Lo que te estoy diciendo Es eso Cuando empiece el del 25 También van a ser Los mejores equipos Hoy si vamos a hablar Los mejores equipos Son Peñalol y Progreso Sí, claro Pero siempre Los grandes son los grandes Obvio Sí, tan así ¿Lo ves? Yo los veo mal A los dos Mal los veo Lo que pasa Que no tienen La competencia interna Es muy mala No es medida Este campeonato Está la sorpresa Que hoy es Progreso La gran sorpresa Fíjate Felipe Buscame todos los rivales Que enfrentaron Progreso Creo que también el Fistur No, no Pero aparte Un equipo que hace Tres goles Hoy son cuatro Sacando el 0 a 0 La Cerro Nacional Miramar Racing Por eso El único partido Fuerte Era Nacional Porque a Racing Lo enfrentó con suplentes Sí Cuando jugó con Racing Racing puso suplentes Entonces Bien Muy bien Por Progreso Segundo con 13 puntos Sí, claro Pero en goles Va 14 a 9 El único partido Que no convirtió Fue con Nacional 0 a 0 Después le hizo Tres goles a Miramar Cuatro goles A Racing Cuatro goles A Rampla Cuatro goles a Rampla Tres a Cerro Promedio de tres Cuatro goles Cinco partidos jugados Cuatro ganados Uno empatado No conoce la derrota Catorce a favor Nueve en contra Diferencia de Máxim Tres goles y medio Pero convengamos que Los rivales que tuvo Si vos me decís Racing va a jugar con suplentes Y los otros tres rivales Los otros cuatro Van cinco partidos Los otros tres rivales Dejó por supuesto De lado el partido nacional Que es el único que no ganó Pero es el que tiene más valor En definitiva Claro Eran partidos que Con equipos de abajo Podés ganarlos Con equipos directos No, no Pero partidos que te pueden llevar A tener este puntaje De repente Vení Nos hablamos Dentro de Cuatro o cinco fechas Te tiene una información Este Que recién colocó La parte oficial El Twitter oficial De Rampla Dejó de ser el técnico Martín García Cuarto técnico En cinco fechas Ya han conversado Con algunos entrenadores Interino Juan Guillermo Castillo Sí El ex colega De la selección Vení aro Defensor Porque estaba trabajando ahí Interino En Miramar El chino Peralta Estábamos trabajando En la tercera ¿La posibilidad de que quede? Se habla Se habla De Darío Rodríguez O Leo Ramos No sé Si agarran No sé En Rampla Ya pasaron muchos días Del cambio Después de lo de Rampla Me imagino Después de la derrota De hoy En Rampla Hoy la hinchada Pedía a Gabriel Añón Que fue técnico Cuando salió campeón De la segunda división Hace unos cuantos años atrás Y me dice Que hoy hablaron Con el que era ayudante En ese momento De Gabriel Añón Hugo Pilo ¿Hugo Pilo? Sí ¿No estaba en Brasil Hugo? Estaba en Brasil Volvió Este En Brasil me llegó un mensaje De que se habían comunicado Con él Gente de Rampla ¿Sí? Sí, sí Recién me llegó Tengo una relación con Hugo Sí, yo también Muy buen tipo Una ferretería tiene Sí, sí Fue auspiciante nuestro En Maltes Catalina En la calle de Santa Lucía Santa Lucía Sí Este Hugo Pilo Jugaba ¿En Progreso jugó o no? No, jugó en Uruguay-Montevideo Uruguay-Montevideo Un 5 Pasarle a 2-3 metros Ah, zaguero 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 5 Zaguero, zaguero Pero pasarle a 2-3 metros Sí, sí Varios equipos Tenía que jugar con Canillera Y eso que hubiera un ojo solo Claro Eso que hubiera un ojo solo Si hubiera de los dos Tenías que ponerte Canillera En las orejas Tenía que morir No, no Tremendo Pero un clásico A ver, hablando un poquito Del clásico Yo creo que Nacional A nivel ofensivo Está afianzado Me parece Con Con la dupla que tiene Por lo menos se entienden bien La dupla de 3-4 Sí Porque ahora Cuando repasemos El momento que han jugado Los jugadores Es una dupla de 4-5 Está bien Pero Carneiro Bentancur Digamos Son los dos que vienen jugando Este Corrientemente Y en Peñarol Creo que lo que Lo que más está fallando Es en la parte defensiva Donde no encuentra el equipo Por algún día juega uno Otro día juega otro No se sabe Creo que la única duda Que tiene es ahí En la parte En el zaguero derecho Creo que las dudas Que podamos hablar De los dos grandes Bueno, Irre Cova Lo dijo en la entrevista Las dudas Las podemos mostrar nosotros Los técnicos No, los técnicos ya Ya hoy Aguirre Ya hoy Aguirre dijo El equipo lo tengo Lo voy a dar Y Irre Cova también Lo voy a dar medio grande Las dudas son nuestras La duda puede ser por lesión Los goleros O alguna lesión Que no nos están contando Está bien Y que sea sorpresa Y Pero después Y hay que verlo Hay que ver La delantera de Peñarol Si funciona Hay que ver Si la delantera de Peñarol Funciona Si el argentino anda bien Es el primer clásico Que va a jugar Hay que verlo Hay mucho Eso lo podríamos ver después Hay muchos debutantes Del clásico Hay muchos debutantes En los dos equipos Si Y ver quien está más fuerte En la mitad de la cancha Que ahí es donde se terminan Definiendo los partidos Para mí es un clásico Muy parejo Muy parejo Con leve favoritismo De Peñarol Se juega ¿Qué se juega a Irre Cova? Irre Cova Yo creo Que si pierde el clásico Claramente Está muy cerca De que Porque en el caso de Peñarol Creo que es distinto Porque viene con 15 puntos Viene primero Pero perdió Todos los clásicos Verano Perdió uno Y empató el otro Ah bueno Está bien Y lo perdió por Menales Bueno Es bueno Sí ¿Cuántos técnicos Han echado en verano? No Unos cuantos No muy poquito Mira y los técnicos Que han echado en verano O que se han ido O el técnico Que se ha ido en verano Básicamente Pues ya arrastrar a problemas Arrastrar problemas No va a ser el caso De Diego Aguirre Si en vez de ser Diego Aguirre El que perdía el año pasado Las finales con Liverpool Y el que empezaba mal el verano Era Garretano Sin solo Y es probable que no empezaba No empezaba la apertura No empezaba la apertura En el caso de Diego Aguirre Tiene Una Una espalda Lógicamente Grande Que no le iba a afectar Pero yo creo Ahora estamos hablando Que cualquiera que pierda feo Un clásico Y te tiembla La silla Mirá Recién lo hablábamos Con los muchachos Y yo le decía Mirá Un clásico Vos lo perdés feo Feo lo perdés el clásico ¿Cuánto es feo? Y un 3-4 3 ¿no? De 3 para arriba De 3 para arriba De 3 para arriba De 3 para arriba Hasta el 2 Hasta el 2 Yo le decía Mirá Peluso Estaba seguro De que iba a seguir siendo técnico Perdió 5 a 0 Llegó al vestuario Y el mismo Renunció Fosati con el 1-2 en la hora También También Claro Fosati también Te tenés que ir vos Sí Hay resultados Hay momentos Que te marcan No recuerdo Qué pasó Con el clásico De los 8 contra 11 Era Marcarian El técnico Sí Era Tavares Siguió Marcarian Entonces no pasó Ahí no pasó nada Marcarian después siguió Pero hay resultados Hay partidos Que te marcan Te marcan Te complican Por supuesto Te marcan Y te complican Sí Es lógico Pero bueno Ya te digo Para mí Levemente favorito Peñarol Hay cosas de Peñarol A mí Que no me cierran Como la mayoría De la hinchada De Peñarol No le cierra Y me imagino Que el técnico también Que es la zona De zaguero Y Y otra cosa El tema Los clásicos Muchas veces Están los jugadores Eso Los jugadores líderes El líder El capitán El jugador referente ¿Cuántos referentes Tiene Nacional ¿Cuántos referentes Tiene Peñarol? Nacional Referentes de verdad Polenta Y Pereira Mejía no Si juega No Mejía Hasta hace Un mes y medio Te la llevo Preguntabas a Nacional Por Mejía Y te decían fuera Y si Peñarol hubiera puesto La plata y hubiera arreglado Estaba jugando en Peñarol No lo pongo como referente A México ¿Cuántos referentes Tiene Peñarol? Y Peñarol Referentes de verdad Sí A ver Aguerre Mayada Referente No estoy repasando el equipo Maxi Olivera Maxi Olivera Podría ser Pero sin gran historia En Peñarol Aunque fue campeón Y con gol de él Pero no tiene un gran pasado Peñarol No sé si juega No creo que va a jugar Si no juega Lucas Hernández Eso es otro Que no llega referente Pero no Referente Gastón Ramírez Sí pero no va a jugar No bueno bueno Estamos repasando Los jugadores Ese es uno de los temas Que yo veo Bueno Mayada no es que sea referente Tienen trayectoria No 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 Referente Referente te quiero decir El que la hinchada Sabe que Que En ese partido Puede dar un plus aparte Bueno pero después Tenés los que Con Poca trayectoria en clásicos No 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 El referente Carneiro O Leonardo Fernández Sí Vos esperás Esa es otra cosa Bueno por eso te digo Pero Ese jugador referente Sobre todo Polenta Y después Es Pereira Nacional Peñarol Gastón Ramírez En el banco Es el único Bueno Es el único No nos olvidamos Ninguno No No nos queda Mirá que no es un tema menor No 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 Pero No es un tema menor No pero Estás ganando Yo me acuerdo Mirá Estás ganando por poco Bueno pero Yo que sé No sé Estás ganando por goleada Yo me acuerdo Mirá Y vos te acordás También En época del quinquenio Yo me acuerdo Muchos clásicos Del quinquenio Porque la gente dice ahora Peñarol Quinquenio lo ganó Sobrando No no Había partido Donde Nacional Llegaba como favorito Y yo siempre decía ¿Qué referente Tiene Nacional? Porque una cosa Es el jugador Que juega bien al fútbol Estaba Rubén Sosa Estaba Coelho Salazar Salazar Recoba Recoba jugó Recoba Yo decía Referente Referente Y Peñarol Tenía 80 referentes No no Peñarol Olveira El Caballo de los Santos Lima El propio Romero Yo qué sé Tony Pacheco Los que pasaron Los que pasaron De los tiempos Son Daniel Gutiérrez Jugó Tito Goncalves Claro Tito Goncalves Entonces Nicola No 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 Eso es No No hay No pero acá Por ejemplo Hay cosas que ponen Los colegas de Evobación Historias de clásicos Hay uno histórico Que lo tengo presente Porque fui a ese clásico De chiquito Me llevaron mis viejos Mi viejo 12 de mayo de 1996 Peñarol gana 2 a 0 Qué pasa Echan a los dos goleros A Nicola Que lo suplenta Domínguez Y echan al loco Navarro Ya que Peñarol Había hecho los tres cambios ¿Sabe quién se puso El buzo de arquero? ¿Quién? El Vasco Aguirre El Vasco Aguirre Jugó un minuto Bueno El Vasco también Hablando de referentes El Vasco Y si no No es menor ¿Cómo cambió? No era ¿Cómo cambiaron Los clásicos? Mirá los nombres Que estamos hablando Y los que estamos hablando Ahora Que un equipo grande No tiene un referente En cancha Un referente Tenemos que recorrer Todo el equipo Para decir Y Gastón Ramírez Gastón Ramírez Es lo mismo que Pereira Si pones a Pereira Claro Ocupan el mismo lugar Claro Y más Como trayectoria Bastante mejor Y más importante La de Gastón Ramírez En los países Que jugó Selección Lo que logró Más importante Era Gastón Ramírez Pero ahí los igualas Ahí te das cuenta De cómo ha caído El fútbol nuestro Ahí te das cuenta ¿Sabes dónde tiene Para mí Gran diferencia Igual El clásico? ¿En dónde? Afuera de la cancha Exacto Afuera de la cancha ¿Tribuna? No Banco de suplentes A ver Director técnico Creo que ahí Peñalón Le gana Le gana con luz A Nacional ¿Recoa? ¿Aguirre más que Recoa? No, bueno Eso ni me lo planteo ¿No? Si se lo quiere plantear Que se lo plantee Si para vos Si vos lo estás pensando Pensalo No tengo dudas Por trayectoria Nada más Estás hablando Un técnico De 25 años de trayectoria Contra un técnico De 3 meses 6 meses Entonces ahí ya no es justo La comparación de la trayectoria Ya no es justa Porque Hablimos de Recoa Entro 20 años Vuelvo a decirte Los clásicos de verano Que vos mirás No importan Pero Es el antecedente Más cercano Aguirre no le ganó Yo creo Mirá Sinceramente creo Viste cuando vos hablabas De los amistosos de la selección Si bien los clásicos Dejan de ser amistosos Porque son clásicos Igual Cuando nos gana Peñarol Digo lo mismo Porque está claro Que yo soy hincha de Peñarol Lo tengo claro Cuando gana Peñarol lo mismo Y cuando gana Peñarol por penales Yo no digo ganó Peñarol Digo empataron Si si Digo lo mismo Si si Hoy claro Como en este momento Le toca perder a Peñarol Por ahí alguno cree Claro Cuando el año pasado Lo ganaba Peñarol por penales Lo mismo Me sorprendía Que el presidente Peñarol Hablaba del año pasado Ganamos todos los clásicos Y hacía referencia A uno que ganó Con la moneda Un absurdo Porque ganó por penales Si si Ahora Si es una definición Para ver quién avanza Cuartos de libertadores Si lo gané Claro Argentina ganó En la final del mundo Claro ¿Por qué? Porque ganó en la final del mundo Si si Listo Pero cuando es un A ver quién se lleva la copa No me acuerdo el nombre De qué jugador tenía El partido termina en los 90 No me acuerdo cuál era Sí creo que era Sí sí Porque fueron dos Sí sí fueron dos Entonces ahí Para cualquiera de los dos Termina ahí Eran partido verano Ahora vamos a ver también Cuántas diferencias había En un equipo y otro Yo creo que en el banco Suplentes En la dirección Tenga Hay una diferencia grande Hoy Hasta me llamó la atención Recova diciendo Yo estuve mal No sé si tuve algún problema Importante Que uno desconoce ¿No? Pero son cosas que hasta Escucharlas Te afectan Porque el transmitir el ánimo Transmitir la fuerza Transmitir las ganas Es un todo también En el deporte Sí claro Y vos lo mirás a Recova Y como que no tiene esa fuerza Vos lo ves a Diego Aguirre Y transmite esa seguridad Y esa fuerza Después se puede equivocar Como para mí En las finales contra Liverpool O en el final del campeonato pasado Fue responsable De la deba de Peñanol Peñanol ya venía En caída Sí Pero Diego Aguirre Aceleró también la caída Sí 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 De acuerdo La aceleró Pero creo que ahí gana Le gana bastante Y yo creo que Y los técnicos juegan Otro tema muy importante Es la localidad ¿No? ¿Te parece que pesa? Sí sí ¿En qué pesa? Sí pesa mucho Pero que Al jugador de Nacional Le puede pesar Pues está bien Hablamos de los referentes Hay poco Yo me acuerdo Creo que fue el último clásico Que se jugó en el campeón del siglo Y el Nacional No tiró al arco Pero no fue un tema De localidad Fue un tema De que Gutiérrez Pateó al arco una vez Que pegó en el palo Podría haber puesto La única vez El tema es que Gutiérrez Es un planteamiento absurdo Fue a defenderse nada más Y Peñal ganó nada más Que 2 a 0 Pero en el trámite Fue Infinitamente superior También te recuerdo El último clásico En el parque central Que dirigía Recova La señora le hubiera hecho 4 o 5 goles Sí claro Un error de Recova Interpretó mal Hizo mal el cambio Puso un defensa Sacó un delantero Y propició O ayudó A que Peñal tirara Dos o tres centros Y contra el empate Por eso Igual te decía Para mí la localidad La localidad Tal equipo ganó 10 partidos El otro ganó 6 Está bien Hay que mirarlo Son antecedentes Pero el partido Son esos 90 minutos Lo que pasó en el verano O lo que pasó en la historia Es historia Vale esos 90 minutos Una localidad Donde el equipo rival Ni siquiera puede llevar Un hincha Yo la veo como que Influye Yo no creo Influye A ver Puede ser también Te voy a dar No me voy a poner tan extremista Y puede ser Que en esos últimos 10 minutos Que el equipo Esté perdiendo Que está ganando Y que necesite un empujón anímico La tiruna se lo dé Pero Estás hablando Que es 0 coma Lo que influye No sé si 0 coma Ah yo creo que es 0 coma Vos hablás con los jugadores Y No si hablas con los jugadores Tengo que decir Son todos obdulios Los jugadores Los de afuera Son de palo No todos No Lo que te dicen Lo que te dicen Yo no creo Que les afecte No creo Si puede pasar Ya te digo Claro Un estadio Con 40 mil personas Que te alientan Y das ese poquito más Y en el final Y vas un poco más Pero es muy poco Es muy chico Y es más Esto antes podía influir En los jueces Y no voy a hablar De ninguna mala intención Pero cuando vos tenés 40 mil personas Que cada vez que viene Un centro Gritan penal 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 Y en algunas Se tira un jugador Y ves el penal Y como ahora está el VAR Para no corregir todo Pero para corregir mucho Ni siquiera pesan eso Y reitero No hablo de mala intención De los jueces Pero vos ponete en juez Entra al área sin solo Cae Siga, siga Y la tribuna 40 mil Y todos los jugadores Protestándote Y de repente La quinta vez Que se tira uno Te parece que fue penal Y penal y otra cosa En el tema de los jueces Después del tema del VAR El margen de error Se ha chico muchísimo En este tipo de jugada Puede haber errores también Igual hay jugadas Que las mirás Y si no sabés Pero creo que Se ha chico el tema Por eso Bueno entonces Que pones a Peñarol Levemente gasificado Levemente favorito Levemente gasificado Sí No me gusta a mí Le pon gas Pero bueno No a mí tampoco Pero si tiene gas Que tenga gas Dale gas Estamos de acuerdo ¿no? Dale gas A mí dame el agua sin gas Yo tomo agua Pero si tiene el viejo sifón Sí Pero si es con gas Que no tengo problema en tomar El sifón Pero es la que prefiero Que tenga gas El sifón No es esa que quedó abierta Cinco horas No, no El sifón Que estoy tomando El sifón El sifón Con o sin Fernando Mil gracias por No, por favor Gracias a ustedes Gracias Y buen programa El jueves El jueves tendrás El mismo Sí, sí El partido es temprano No te afecta El jueves no El viernes El viernes El viernes Factiblemente estemos transmitiendo Algún partidito por ahí No, el viernes no El Perdón El sábado El sábado El sábado ¿Viernes te tomas libre o estás? No, el viernes estoy Viernes 21 El viernes a las 21 estoy acá 21 horas Sí, sí, sí Tenemos toda la pre Rumbo a la Cens Rumbo a la Cens Saludos a Bajillo Saludos a Bajillo Saludos a Bajillo Rumbo a la Cens Rumbo a la Cens Gracias Fernando Chau, chau Rubén Vamos a la pausa Y volvemos para acompañarnos Hasta las cero horas Para cambiar moneda extranjera Tu mejor opción es Cambio Misiones Profesionales capacitados en el sector financiero Te ofrecen la mejor cotización del mercado Además si cambias argentinos, reales o euros Vas con la tranquilidad de que si te sobra dinero Al regreso te lo tomamos al mismo precio que lo compraste Compra y venta de moneda extranjera Envío y recepción de giros Pago de facturas Venta de entradas a eventos y espectáculos Cambio Misiones 25 de Mayo 452 Esquina Misiones Consultas al 2917 2917 Cambio Misiones El mejor rendimiento para tu dinero Jorge Rey Despachos de aduana Profesionales capacitados lo aconsejarán Sobre las operativas de comercio exterior Nuestra experiencia y agilidad Hacen la gran diferencia Confianza en su operativa Para la mejor y más justa tributación de su mercadería Jorge Rey Especialistas en importación Exportación Tránsitos y zonas francas Tres generaciones avalan nuestro compromiso Misiones 1566 Escritorios 202 y 203 Teléfono 2915 1739 O 2915 4750 Supermercado Dioma Los espera Luis Alberto Herrera Esquina Darwin Todos los días del año De 7.30 a 22 horas Excelente atención Variedad de productos Los esperamos Superdioma Te va a gustar Envíos a domicilio Supermercado Dioma Teléfono 2 204-3324 o 094-034-977 Superdioma Garantía de calidad y buen sabor con los productos de Granja La Familia 40 años de tradición con materias primas de primerísima calidad Deliciosos fiambres y embutidos de cerdo seleccionados y criados en su establecimiento En su mesa solo lo mejor Granja La Familia Seguridad de una buena y deliciosa alimentación Granja La Familia Chacinados de confianza Todos buscan hacer pequeños cambios para reducir cuánto desperdician Nosotros también Reciclamos el aceite para convertirlo en combustible Recolectamos el agua de lluvia para usarla en los sanitarios y el aseo de los pisos Y esto es solo el comienzo de más iniciativas de reciclaje y reuso Para que juntos reduzcamos el desperdicio Porque cambiando un poco, cambiamos mucho McDonald's Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307 A la E de Saigiti le gusta vivir con nosotros, los humanos Adentro y alrededor de nuestras casas Allí ponen sus huevos Se reproducen, nos pican y nos enfermamos de dengue Por eso, si tenés alguno de estos síntomas Como fiebre hasta 7 días Dolor de cabeza y detrás de los ojos Dolores musculares y o articulares O erupción en la piel Consultá a tu médico Evitemos criar al mosquito que nos puede enfermar Ministerio de Salud Pública SINAE Presidencia de la República En Optica Rivas encontrarás anteojos de receta o para el sol con garantía y a los mejores precios Optica Rivas desde hace más de 50 años en marco bruto 1405, casi avenida Rivera Optica Rivas es una óptica Varilux especialista con certificación de calidad Exilor Internacional Varilux son lentes multifocales y progresivos que te otorgan una excelente visión a cualquier distancia Optica Rivas, el mejor asesoramiento técnico, rápida ejecución y los precios más convenientes Optica Rivas los espera en marco bruto 1405, casi avenida Rivera Consultas por horarios al 26284203 La mejor opción para almorzar o cenar en el centro de Montevideo Es el restaurante Danubio Azul Ubicado a pocos pasos de la Plaza Independencia En Colonia 835, entre Andes y Florida Es el lugar preferido de quienes viven, trabajan o visitan el centro de la ciudad Por su amplio salón es ideal para despedidas, congresos y diferentes eventos Restaurante Danubio Azul, los espera todos los días del año Con excelente parrilla y la mejor cocina internacional En un ambiente cálido y agradable Esmerada atención y a precios muy convenientes Apaval Limitada Balanceo dinámico de piezas mecánicas Fabricación y reparación de cartanes Desde 1994, dando soluciones a empresas públicas y privadas Apaval Limitada Experiencia y excelente atención Apaval Limitada Madrid 1623 Teléfono 2924-5007 Todos los repuestos para el transporte pesado están en Ferromac El peso pesado en repuestos para camiones Ferromac Importador de repuestos Ford, Mercedes-Benz, Scania, Volkswagen y Volvo Ferromac Importaciones, Ocuart 1526, Casi Basigalupi Teléfonos 2924-3629, 2924-1737 y 2924-4780 Atentos al verdadero golazo En esta época hay que cuidar más el jardín En queoferta.uy Encontrás cortadoras de césped Bordeadoras Motosierras y sopladoras con dos años de garantía Y a precios imbatibles Atención Ahora también las mejores motos eléctricas Con garantía escrita Trasladate, disfruta y ahorra Queoferta.uy Herramientas manuales y eléctricas Extintores contra incendios Peluches y juguetes Relojes, bazar Tecnología, limpieza, pegamentos, calzados y mucho más Queoferta.uy Todo a los mejores precios Entrega inmediata y la mejor atención A Queoferta.uy Lo encontrás en la web o por WhatsApp Al 097-470-038 Que golazo comprar en Queoferta.uy Rectificados Ocuart 80 años de liderazgo en el mercado Rectificados Ocuart La mejor respuesta a los requerimientos De talleres mecánicos, empresas, ómnibus y transporte También atendemos a la industria pesquera Nueva dirección En Marcelino Sosa 2539 Casi Concepción Arenal Con estacionamiento para nuestros clientes Nuevos teléfonos 2208-2150 Y 2208-2151 Póngale el ojo al tornillo Tornillería Victory En Galicia 1090 Casi Paraguay Teléfono 2908-0902 Insumos para la industria Elementos de medición y control Amplio estoque en tornillos Bulones y mucho más Visite nuestra web TornilleriaVictory.com.uy El siguiente espacio es presentado por Superdioma Que los espera todos los días del año Con los mejores precios En la esquina de Luis Alberto de Seguimos en la noche sin ataduras Y vamos a hablar con Miguel Pastorino A ver que en el último momento Tiene Miguel Antes de eso Miguel Una reflexión nada más Acá y en la mesa Y mis compañeros Vieron que hay jugadores Cuando vienen partidos importantes Y algunos fingen una lesión Los otros dicen Que tienen un problema en la garganta Hay algunos que les afectan Los partidos importantes Dicho esto ahora si Con gusto saludamos a Miguel Pastorino ¿Cómo estás Miguel? ¿Qué tal Fernando Cisolo? El saludo para él No, se fue Se fue Se fue ¿Estás bien de la garganta? No, ya la escuché la garganta Pero Fernando debe ir escuchando Y realmente Fernando Te clasificó a los Juegos Olímpicos Realmente Sí En remo Exacto Exacto Muy bueno Pero vos estás bien Miguel Comparado con quién? Con vos mismo No, no, no No, la verdad que Te he hecho un fleco Mirá que hay gente Que si no estás vos En En cancha No se presenta este viernes Me imagino Sí, me imagino Se fecha para ir Yo cambio La verdad Yo llevo a ver un partido ¿No está Miguel? Sí Sí Apago y cambio Busco si hay algún Fechas pasadas grabado Y después Hay fechas pasadas Claro Sí, sí Me imagino Sí, sí Es así Pero bueno Está bien Recupérate Recuperate Dale Rápido Miguel Para no No forzarte la garganta No, no Algo de Peñarol Nacional De último momento Algo distinto A lo que ya manejábamos ayer Sí, no Ayer lo que Lo que habíamos manejado Es lo que había trascendido De Lo que uno se había podido enterar De las últimas prácticas De las prácticas de ayer De los dos Donde aparecían más Modificaciones En el equipo de Peñarol Incluso manejando una línea De tres o cinco Ayer también mencionábamos Duilio Que hemos estado hablando Con una persona Sí Es una fuente Por supuesto Que es mucho más Mucho más que respetada Y nos hablaba De que el técnico Tenía Y eso también Pasaba al Nacional Tenía el equipo Clarísimo Sí Lo que ha dejado Más en claro En las últimas horas En ambos equipos Es que Es altamente probable Que aquellos que estaban Descartados Sean titulares Me refiero a los dos Arqueros titulares Tanto a Mejía en Nacional Como a Guerra en Peñarol De ahí en adelante En el caso de Peñarol Donde mantengo la duda yo Quién será el lateral izquierdo Si Olivera O Hernández En el primer equipo Que tuve como información De Peñarol Tenía a Hernández Como titular Si tengo alguna duda La tengo Hoy la tengo ahí Y no tengo dudas No tengo dudas Salvo que llegara a cambiar Y que Peñarol Precisara Un defensa más Eh O Que podía ser por ejemplo El ingreso de otro lateral Y que uno de los De los defensas De los laterales titulares Para el partido Pasara a una línea de tres Que saliera un volante Pero eso Hoy no lo tengo Con lo cual Eh Del medio hacia adelante No tengo dudas En Peñarol Y me mantengo En Olivera O Hernández Si yo creo Lo que hablamos ayer Los diez centímetros De ventaja Que tiene Olivera Creo van a ser Determinantes Para que sea él El titular De altura ¿No? Eso podemos repasar La gente lo debe Te veo clarísimo Escuchando la radio Todo el día Que tiene gente Que informa muy bien Y realmente Informa muy bien Eh Aguirre El arquero de Peñarol Mallada por un lado Olivera por el otro Por dentro Guzmán Rodríguez Y Méndez García Cabrera Fernández Tarias Sequeira Y Silvea Habrá rotaciones Por supuesto que las habrá Rotaciones en posición Si Sequeira más cerca De Silvea Tarias A veces más cerca De García Como ha pasado En los últimos partidos Fernández Incluso Tirándose a la derecha Como pasó en el último En gran cantidad Del encuentro En gran cantidad De tiempo Del encuentro Y por ahí Por ahí Lo de Peñarol Que Descartado Descartado Ahora Lo único que tiene Descartado Es a Castillo Si, si Mirá Nombras eso Miguel Y te pregunto Porque hay un jugador Que Por ahí lo dejamos Olvidado No nos damos cuenta No somos conscientes Cuando hablamos Ustedes Sé por quién Me vas a preguntar Ustedes Los que se dedican Solamente al ejercicio De la opinión Creo que Dejame concentrarme Vos me vas a preguntar Para Te vas a pulido Por Cristóforo Me vas a preguntar Por Cristóforo Te voy a preguntar Por Cristóforo No sé dónde me leíste Pero sí No, Cristóforo Además De la pregunta Y además De que uno tiene que saber Y que lo Se lo he preguntado A él El hecho Que los jugadores No le den notas A Tenfield No quiere decir Que muy correctamente No tengan un trato De saludo Y a veces De una mínima información El jugador Está entrenando Está haciendo Ejercicios Ahora Incluso se vio En redes sociales Se vio algo Que subió Peñarol Con declaraciones De él Trabajando En una Una piscina Grande 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 Haciendo ejercicios De empuje Con el Con el hombro Izquierdo Que le oponían Una Una reacción No violenta Pero que lo Le permitía Fortificar esa zona Que se perjudicó Antes de De operarse Se había tomado La decisión De operarse Y el jugador Cada vez Tenía Más Más débil Esa zona Que es como Un enganche Y por tanto Se le salía El hombro Cada rato Mucho más que A Mel Gibson En alma mortal ¿Te acuerdas? Totalmente Se lo pegaba Contra los barcos Contra las columnas Contra todo Y se lo pegaba Y no se despeinaba Para nada Nada Y Joe Pech Y le decía Ok, ok, ok Muy bien Muy bien Bueno ¿Previsión de vuelta A las canchas? Antes de un mes Bien Bien Bueno Y de Nacional Hablabas de Peñarol Nacional Nacional Mejía Lozano Izquierdo Polenta Báez Va a estar Zanabria Con Ginela Va a estar Pereira Con Recoa Y va a estar Carneiro Con Ventancor Estos cuadros Ya se vienen manejando Casi que desde el lunes ¿No? Están muy firmes Muy firmes Sí También También una de las cosas Que vas aprendiendo Duilio Cuando trabajas Y nos vamos poniendo grandes En el tema De las noticias Es que a veces Cuando tenés algo tan seguro Aparece una sorpresa Bueno Te iba a preguntar eso ¿No? Primero en Nacional El único Fuera del plantel Por región Haller Haller Sí El resto Todo el plantel A la orden Sí 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 ¿Hay lugar para sorpresas Miguel? Mira No sé si sería sorpresa Y no sé cuál sería La modificación Si saliera Recoa La estadística La estadística reciente Los equipos No se arman Por estadísticas Pero a nosotros Nos gritan datos Las estadísticas Es uno de los jugadores Que más minutos Ha tenido por todo campeonato Sí Ahora lo vamos a analizar Vos podés hacer Vos podés hacer Series Ya no programas Series de programas Como Entrevías Como Machos Alfa Como lo que quisieras Con respecto a Recoa Y a lo que a ti te parece Pero Cierto es Que es uno de los jugadores Más utilizados Por el técnico Ahora vamos a analizar Los minutos De cada uno De los dos equipos Eso es cierto Pero a ver Hay un muchacho ahí Que creo que Nos había preparado ¿No? Sí Sí El señor Felipe Reco Que cuando yo le pido algo A diferencia de otros Compañeros de acá Lo hace Primero con alegría Con satisfacción Lo hace rápido y bien A diferencia de otros Que le pedís Es una característica Que mantiene Era siempre Fue un muchacho Muy responsable Un tanto más delicado Pero muy responsable Le pedís un vaso de agua Y le traen un litro de aceite Y aceite de moto Ni siquiera aceite de oliva Pero bueno Le pedís un vaso de agua Lo toco yo Lo sirvo yo Y el agua es con gas Porque el agua Es con gas o no es agua En casa no tomás agua con gas Y no te vi que te quejes No te vi quejándote Aparte vos no decidís En todo caso Decide la señora Vivi No decidís vos Eso ya lo sabemos Así que no No te arrogues La posibilidad esa No, no, no No es así Pero bueno Te decía Las sorpresas que puede ser Que la línea de 5 Que en uno u otro equipo Se manejó Termina apareciendo La línea de 5 Que puede aparecer en Nacional Es con la presencia de Antonio Y sigue en Peñarol Con la presencia de Coelho Pues se habló de las dos Las dos posibilidades En nombre En el caso de Nacional En el caso de Nacional Teniendo en cuenta El transcurso y resultado Del partido En algún momento Esa línea de 5 Es muy probable que aparezca Y en Peñarol también Si Peñarol va ganando Y aparece Santander Y no salen Ni Ventancur Ni Carneiro Y no te extrañe Sale Cabrera Sale Cabrera Entra Hernández Y quedan en el fondo No, no Para mí Hernández Va a ser Para mí va a ser Titulado Oliveira No, no Entra Coelho Sale alguno De la mitad de la cancha O de adelante Como decías vos Y pasa a la línea de 5 Ah Es que yo no sé Si hay tanto Si hay tanta consideración Ya para Coelho Más allá de que esté sano ¿Sabes? No, bueno Pero si Nacional Lo que necesitas Es altura Y nadie la tiene Como Coelho No, no En realidad La tiene más El jugador Que vino de Cerro Largo Giannoli Sí, pero Giannoli No ha sido Utilizado No, no, no Es la palabra Que corresponde Gilastruch Muy pocos minutos Pero es un metro 97 Si no me equivoco Sí, sí, sí Pero es cierto Lo tengo presente Tengo que manejar Eso todos los fines De semana Por suerte Pero también Manejo todos los fines De semana Que no he tenido en cuenta Es más En algunos partidos Había un solo defensa Y ya no había estado Bien Y si Vamos a Sorpresas Salimos de estructura En nombres ¿Qué podría ser Sorpresa en Nacional? Que no juegue Polenta Y juegue Anthony Porque después Como todos los jugadores Han tenido minutos Te dio una gran Gran, gran, gran Sorpresa Ayer Con dolor Reconozco Que le otorgo la razón Vos Vos Más allá De la experiencia De Polenta Que además Es el jugador De todos los presentes Que tiene más clásicos Jugados Por los 14, 15 14 clásicos Y Es además Sé que no es lo principal Pero ha demostrado ser importante Siempre hablo de esta liga La liga a la que le tenemos cariño Por la que reconocemos Como es realmente Y por cuan pocas A cuan pocas ligas supera Es Polenta Un lanzador con zurda Y en algunos goles De los últimos tiempos Polenta ha aparecido De una manera Que no es simbólica Ha aparecido De una manera importante En eso Claro, por supuesto Por supuesto Pero el resto De los jugadores En Nacional Como han rotado tanto Y nada Sería sorpresa Que juegue uno u otro Que jugara Anthony En el lugar de Polenta Así sería sorpresa Y en Peñarol Sorpresa sería Que aparezca Gastón Ramírez El titular Por ejemplo El resto Sería Sí Sería una gran sorpresa Pero Cómo ha cambiado Incluso en nosotros Que no No lo manejamos Ni siquiera Como dudas Todos Porque eso sí Todos Hablamos de que va a estar Pero nadie lo imagina titular No, no Es que no No tiene mucha lógica Jugó 20 minutos Nada más En el campeonato uruguayo Hace cuatro partidos Que no juega Titular Pero por eso te digo Sería sorpresa Que aparezca como titular El resto No No hay lugar Para sorpresas En Peñarol En equipo titular Va a estar interesante Cómo arman el banco Cada uno Y los jugadores Que dejan afuera Eso también va a estar interesante Sí A veces Recuerdo sorprender Un poco con el banco Con la constitución No muy proporcional Entre zagueros O volantes Muchos volantes Pocos zagueros O Y a veces ningún lateral Pero Peñarol Sí A ver ¿Quién puede quedar en el banco? Vamos No sé ¿Tenés para Me dijera vos ¿Tenés por ahí? Tenemos gran memoria De Amores A ver Pero no Acá No Pero aparte Cuando estoy trabajando En memoria Se me va a pasar El número Pero ya De Amores Coelho Hacelo por orden Como si estuvieras Armando un equipo Milans De Amores Milans Milans Coelho Lucas Hernández Nacho Sosa No Se olvidaron de Giannoli Pero tal Que lo ponen o no Y Yo creo que Diego Sosa No te olvides Diego Sosa Nacho Sosa Un desaparecido Como el cepillo Sí Babi Gastón Ramírez Y Babi Ahí ya tenés 10 Babi El chico Benítez No, no, no Benítez ya no entra Ya pusimos 10 Con Babi Ya no entra Y no va a entrar No va a entrar Uno de los delanteros Lo que tiene Peñarol Un número 9 Quien se operó Menisco Acosta Neris No, por eso te digo Va a estar interesante Acosta llega Acosta llega La convocatoria Que permanezca en la misma No lo tengo seguro Por eso te digo Va a estar interesante Ver quiénes son Los que quedan afuera Miguel Porque Interesantísimo Hay 14, 15 De cada lado Que perfectamente Podrían estar en el banco Y son 10 Va a ver Y también ahí Vamos a ver Las intenciones Quién pone más defensas Quién pone más delanteros Exacto Porque estoy seguro Si el partido No fuera contra Nacional Y no hay lugar Para Giannoli Y Coelho En el banco Es uno u otro No Pero es muy probable Que en este partido Estén los dos Es En fin Bueno Miguel Y después una cosa Que fue interesante Que no No sé si vos lo manejaste O lo vas a manejar Sé que en ningún caso Le das demasiada importancia A las declaraciones De nadie Excepto a las de Duilio Garretá Muy interesante Lo he escuchado últimamente Y muy interesante Lo que está diciendo Sí, sí, sí Es Jorge Asís Hablando de fútbol Exactamente Así se habla de fútbol Es muy interesante Ay, pero qué pelota Escuchaste las declaraciones De Recova Y las de Aguirre Casi simultáneas Además Sí, lo manejamos un poquito Ahí con Sin Solo Se ve una firmeza Se ve firmeza Hiciste una lectura Semiótica Sí De imagen Y de contenido Sí Y lo que ellos Querían decir Para uno y para otro Y lo que hoy sí Dijo el técnico De Nacional Con nosotros Habló por obligación Es más o menos Lo que le pasa A mis parejas Y Pero que con los Pero que prefirió No hablar Ahora Al plantel a veces No le hace bien Que no lo vean No verlo bien No, lógico Pero Es fuerte Es fuerte Eso, ¿no? No sabés, Miguel Si tuvo algún problema De repente uno habla No No sé si tuvo algún problema Extra Extra O sea, por fuera De lo deportivo Pero no tengo datos De que eso ya ha pasado En fin Veremos qué pasa Bueno, Miguel Gracias por acompañarnos Mañana Por ahí En nombre de mí Y de Cinsuolo Los dos remeros olímpicos Te mandamos un gran saludo Cuídese Cuídese Abrazo Chao Chao Pasó Miguel Pastorino Dándonos Las últimas novedades De lo que pasa en los grandes Rubén Tenemos que hablar De Cambio Misiones Mañana hay feriado Mañana es otro mundo Pero A ver Vamos a la presentación De Cambio Misiones Para cambiar moneda extranjera Tu mejor opción Es Cambio Misiones Profesionales capacitados En el sector financiero Te ofrecen la mejor cotización Del mercado Además si cambias argentinos Reales o euros Vas con la tranquilidad De que si te sobra dinero Al regreso Te lo tomamos Al mismo precio Que lo compraste Compra y venta De moneda extranjera Envío y recepción De giros Pago de facturas Venta de entradas A eventos y espectáculos Cambio Misiones 25 de mayo 452 Esquina Misiones Consultas al 2917 2917 Cambio Misiones El mejor rendimiento Para tu dinero Con Fernando Sonsolo Hablábamos de los antecedentes De lo que había pasado En el verano Cuánto influye Cuánto pesan Esos clásicos Felipe Mejía en el arco Franco Romero Emiliano Velázquez Y Polenta Carrileros Lozano Y Gabriel Báez En el medio Se lo dividían Ginela y Zavala De enlace Mauricio Pereira Bentancur Y Carneiro Buscaban los goles Ahí si repasamos A la integración Que se maneja hoy Hay 3 o 4 jugadores Que no jugarían Los dos zagueros Ni Romero ni Velázquez Zavala también lo nombraste Que en principio No jugaría 3 Y el resto Sí todos O sea que 3 de 8 jugarían Perdón 8 de 11 8 de 11 8 de 11 jugarían Andamos bárbaro Los dos no hacemos uno No hacemos uno Miércoles pero parece viernes Vamos con Peñarol A ver Peñarol El primero estamos hablando Me preocupa Oscar Aguirre De Amores Milans Leo Coelho Maxi Olivera Diego Sosa Después estaba Bayron Castillo Damián García Ignacio Sosa Y Eduardo Darias Spidi González Y el cangrejo Javier Cabrera 5 7 Como 5 Al equipo que jugaría Peñarol mañana El viernes Son 7 Empezar del arco De Amores no Seguí Milans Tampoco 2 Coelho 3 Olivera Yo lo pongo como titular Sosa 4 4 Bayron Castillo 5 Damián García Ignacio Sosa 6 Darías Juega Spidi González 7 Y el cangrejo Cabrera 7 Javier Cabrera 7 7 7 Entraron en esos partidos No Dejame los titulares Porque esos tienen A ver el segundo partido En el segundo partido Vamos al segundo Sí Nacional O Peñarol El que tengas primero y a mano Peñarol De Amores Castillo Coelho Olivera Sosa Mallada Méndez Ignacio Sosa Javier Cabrera Franco González Maxi Silvera 6 6 En ese caso 6 Y Nacional Mejía Lozano Franco Romero Diego Polenta Gabriel Baez Galiano Ginela Sanabria Pereira Carneiro Ventacur El equipo de Nacional Se parece bastante Sí En el primer clásico 8 repetirían ahora Y del segundo clásico 9 repetirían Peñarol Es un equipo totalmente distinto Totalmente distinto 7 distintos en el primer partido 6 diferentes en el segundo partido Esto es para Esto que manejaba Fernando Sí Solo Del antecedente Y están Están ahí Pero Son equipos Sobre todo en el caso de Peñarol Distinto Bastante Bastante diferente Equipo bastante Bastante diferente Y Esto igual Es para los dos El tiempo de trabajo ¿No? Los dos traían Fijate que Esos Esos equipos También pesa para Nacional La mayoría de los jugadores A ver Repetime rápido En el segundo equipo de Nacional Repetímelo Te lo digo Vejía Lozano Romero Polenta Baez Galeano Ginela Zanabria Pereira Carneiro Ventancur Hay cuatro jugadores Que En ese equipo Cuatro jugadores Que no venían Del año pasado Cuatro nuevos Siete ya estaban Del año pasado Y a ver en el segundo equipo De Peñarol De Amores Castillo Coelho Olivera Sosa Mallada Méndez Nacho Sosa Javier Cabrera Franco González Y Maxi Silvea Cinco jugadores Que no habían estado El año pasado En Peñarol Son temas Está el clásico El año pasado Por supuesto que está Pero yo no Creo que De ese lado Es un equipo Totalmente distinto Exacto No es No es determinante Para mí no son determinantes Tampoco creo que La localía Que manejaba Fernando Sea importante Ahora ¿Cómo imaginan Ustedes el partido Si las integraciones Son las que estamos Manejando El comienzo Del partido ¿Quién sale A buscar más? ¿Cuál de los dos Tiene protagonismo? Peñarol Para mí también La tribuna Ahí también puede pesar ¿No? Si Peñarol Si Peñarol No tiene el protagonismo En los primeros 15-20 minutos Va a empezar A pesar El nerviosismo De la tribuna Sí, sí Creo que sí Peñarol Supo que saldrá A presionar Nacional Buscará por arriba Buscará Camero por arriba Buscará que El medio Espaldas al arco ¿No? Que es como más Ha rendido Carneiro en los clásicos Sobre todo Bajando la pelota Ventancourt Tiene cuatro jugadores De mitad de cancha Que manejan bien La pelota Porque Ginela Tiene muy buen pase Pereira también Recoba también Y Sanabria Y Sanabria Que es el jugador De más balance De más marca Pero con la pelota También juega Juega bien Tendrá que ver Peñarol Lo que intentará Peñarol No lo hará hacer Y por eso hablo De la presión Es que no les llegue Rápido la pelota A estos jugadores Cuando ha jugado Ginela Nacional Lo hemos visto mucho No ha jugado Muchos minutos Después vamos a analizar Los minutos De cada jugador Jugó mucho Entre los zagueros Saliendo Es la primera opción De salida Bueno Yo me imagino Peñarol va a ir A tapar eso Si Nacional Por ese equipo Me imagino Diego Aguirre Lo habrá visto Lo habrá notado Intentará que No maneje la pelota Desde su área Ginela No se la haga llegar Ni a Pereira Ni a Recova Tratará de anular Ese circuito Que es por De la Nacional Podría complicar No me imagino A Lozano Y a Baez Tirando centro No no Tirando centro seguro Cruzando la mitad De la cancha Y tirando el centro Pero No me los imagino Claro Cuando decís esto No quieres Por ahí Te digo No me los imagino Protagonista Y el partido Es 1 a 0 Con un desborde De Lozano Y 2 a 0 Con un desborde De Baez Pero no me los imagino Como grandes protagonistas De ir al ataque De estar constantemente Pasando el ataque Y ojo con los cruces De Polenta Tendría que tener Mucho cuidado Peñarol Con los cruces De Polenta Es que Polenta Lo va a buscar a Carneiro Ya lo hizo En los partidos de verano Y busca bien Y busca bien a Lozano En ese cruce Pero que pasa Hay equipos Te pueden permitir Hacer eso Cuando jugas Contra equipos Más difíciles Como en este caso Hacer Peñarol Y tenés que tener cuidado Porque si Lozano Va a buscar Y contra otra defensa También Porque la defensa De los clásicos De verano Le permitió Ese juego nacional No, no Por supuesto Pero si la defensa De Peñarol Es lo que te deja Más dudas Es lo que deja Más dudas ¿Cuánto pueden Influir los goleros? Todos estamos de acuerdo En que van a jugar Los titulares Mejía en Nacional A guerra en Peñarol Si no está Mejía en Nacional Y bueno Ahí hay que ver Cómo responde Suárez Que tiene Pocos minutos En primera división Que los minutos Que ha tenido No hablo por el partido El otro día Hablo más que nada Por los del año pasado Alternó buenas Con malas Pero ahí sí Estás hablando De un chico joven Que por ahí Tiene una personalidad Que les pasa por arriba A todos Pero es de los que puede Llegar a A sentir el partido A sentir el partido En el caso de Peñarol Si no juega guerra Y juega de amores Pierde mucho En personalidad Peñarol Pero en la experiencia En la trayectoria Son arqueros Similares Exacto En trayectorias similares Después también a mí Los dos arqueros Me dejan muchas dudas Yo sé que La mayoría de los hinchas Nacional Los dos Perdón Los dos arqueros Me dejan muchas dudas Creo que tienen que Seguir dando exámenes Por más que El hincha nacional Está muy contento Con Con Mejía Es un golero Que da muchos rebotes Muchos rebotes Y a veces tiene algunas dudas En las salidas Y Eso se puede parcar Ha tenido la suerte De que los rebotes Salgan para lugares Donde nacional Hasta cubierta Y le ha pasado de todo Le ha pasado de todo Mirá que le ha pasado de todo Y En Peñarol Yo creo que Aguerre Tiene que seguir dando examen Su último partido Antes de la lesión Había sido bueno Pero tiene que seguir dando examen Yo creo que Con todas las dudas Que me genera Mejía Igual está mejor cubierto Del arco nacional Que en Peñarol Con los dos titulares Después está este otro factor Que es el de Temperamento Y personalidad Hay varios jugadores En cancha Que pueden terminar Complicando Al juez Y a su equipo Porque Empecemos por local Por Peñarol Después hay que ver Cómo se terminan comportando Sí, sí, sin duda Cómo es el trabajo Que haga cada técnico Aguerres uno Aguerres uno En Peñarol Aguerres y Méndez Sobre todo en Peñarol Aguerres y Méndez Son jugadores Que lo ves Temperamentales Y Ese problema De querer marcar Territorio Puede llevar a complicar Y en Nacional En esa situación Tenés A Polenta Mejía un poquito Ahora también está Corredor y Gritón Pero Polenta decididamente Carneiro también Carneiro Y hay que ver En el banco Suplente Santander No, bueno Pensando en los titulares Pensando en los titulares Con esto no estoy diciendo Que hay ni en Peñarol Nacional Que el resto Se los lleve el aire Porque Olivera También tiene en Peñarol Su personalidad Pero Cuidado con esos jugadores Que no se termine Yendo el partido A A lugares Que Los complican Al propio equipo Que se ganen Tarjetas En el mismo equipo Hemos visto que A veces una tarjeta Por una protesta Innecesaria Después una falta Te termina Condicionando Para una segunda Amarilla Acá iba Más lejos De la protesta Innecesaria Digo él Me hacen una falta Me levanto Y te empujo O le hacen una falta A un compañero Y corro 40 metros Para empujar Y vos sabés que Uno que empuje Los otros 10 De cada lado Le pasó Polenta En el clausura pasado Gana una Una amarilla Por protestar No recuerdo ahora Exactamente Contra que rival fue Traba luego La pelota En la mitad De la cancha Se le va a larga Hace la falta Y termina siendo expulsado No sé si fue Contra Plaza Colonia No no Está bien En Copa Libertadores También fue expulsado Desde el banco Desde el banco Copa Libertadores fue desde el banco Pero ahora voy A los problemas Sumo bien Miguel Olivera también Es de estar En En las refriegas De los que También participa En los problemas No pero Yo no voy a la amarilla Por protestar Voy al Querer marcar el territorio Y el primero que empuje Va a ir todo el cuadro atrás Vas a ver que Si es en el área De Peñarol Vas a ver correr a Mejía Hasta la mitad de la cancha Y si es al revés Vas a ver a Guerra Ojalá que eso no pase Rubén Pausa Y volvemos Para acompañarnos Para cambiar moneda extranjera Tu mejor opción Es Cambio Misiones Profesionales capacitados En el sector financiero Te ofrecen La mejor cotización Del mercado Además si cambias Argentinos Reales o euros Vas con la tranquilidad De que si te sobra dinero Al regreso Te lo tomamos Al mismo precio Que lo compraste Compra y venta De moneda extranjera Envío y recepción De giros Pago de facturas Venta de entradas A eventos y espectáculos Cambio Misiones 25 de mayo 452 Esquina Misiones Consultas al 2917 2917 Cambio Misiones El mejor rendimiento Para tu dinero Supermercado Dioma Los espera Luis Alberto Herrera Esquina Darwin Todos los días del año De 7.30 a 22 horas Excelente atención Variedad de productos Los esperamos Superdioma Te va a gustar Envíos a domicilio Supermercado Dioma Teléfono 2 204 3324 O 094 034 977 Superdioma Garantía de calidad Y buen sabor Con los productos De Granja La Familia 40 años de tradición Con materias primas De primerísima calidad Deliciosos fiambres Y embutidos de cerdo Seleccionados Y criados En su establecimiento En su mesa Solo lo mejor Granja La Familia Seguridad de una buena Y deliciosa alimentación Granja La Familia Chacinados de confianza Jorge Rey Despachos de aduana Profesionales capacitados Lo aconsejarán Sobre las operativas De comercio exterior Nuestra experiencia Y agilidad Hacen la gran diferencia Confianza en su operativa Para la mejor Y más justa tributación De su mercadería Jorge Rey Especialistas en importación Exportación Tránsitos Y zonas francas Tres generaciones Avalan nuestro compromiso Misiones 1566 Escritorios 202 Y 203 Teléfono 2915 1739 O 2915 4750 La mejor opción Para almorzar o cenar En el centro de Montevideo Es el restaurante Danubio Azul Ubicado a pocos pasos De la Plaza Independencia En Colonia 835 Entre Andes y Florida Es el lugar preferido De quienes viven Trabajan O visitan El centro de la ciudad Por su amplio salón Es ideal para despedidas Congresos Y diferentes eventos Restaurante Danubio Azul Los espera todos los días del año Con excelente parrilla Y la mejor cocina internacional En un ambiente cálido Y agradable Esmerada atención Y a precios muy convenientes Campaña de bien público En el marco de la ley 19.307 A la Ede Sajiti Le gusta vivir con nosotros Los humanos Adentro y alrededor De nuestras casas Allí ponen sus huevos Se reproducen Nos pican Y nos enfermamos De dengue Por eso Es muy importante Usar repelente Si viajas Continúa aplicándote 10 días Luego del regreso a Uruguay Protege a los bebés Menores de 6 meses Colocando tul mosquitero En cunas y cochecitos Vestite con pantalones Y camisas De manga larga Para evitar Que se cría En tu casa Coloca bajo techo Y da vuelta Recipientes que puedan Acumular agua Limpia canaletas Y desagües Tapá tanques Y depósitos de agua Perforá los neumáticos Y rellénalos con arena O con un puñado De sal gruesa Evitemos criar Al mosquito Que nos puede enfermar Ministerio de salud pública SINAE Presidencia de la república En óptica Rivas Encontrás anteojos de receta O para el sol Con garantía Y a los mejores precios Óptica Rivas Desde hace más de 50 años En marco bruto 1405 Casi avenida Rivera Óptica Rivas Es una óptica Barilux Especialista Con certificación De calidad Esilor internacional Barilux Son lentes multifocales Y progresivos Que te otorgan Una excelente visión A cualquier distancia Óptica Rivas El mejor asesoramiento técnico Rápida ejecución Y los precios Más convenientes Óptica Rivas Los espera En marco bruto 1405 Casi avenida Rivera Consultas por horarios Al 26284203 Todos los repuestos Para el transporte pesado Están en Ferromac El peso pesado En repuestos En repuestos para camiones Ferromac Importador de repuestos Ford Mercedes-Benz Scania Volkswagen Y Volvo Ferromac Importaciones Óquard 1526 Casi Basigalupi Teléfonos 2924-3629 2924-1737 Y 2924-4780 Atentos al verdadero golazo En esta época Hay que cuidar más el jardín En queoferta.uy Encontrás cortadoras de césped Bordeadoras Motosierras y sopladoras Con dos años de garantía Y a precios imbatibles Atención Ahora también Las mejores motos eléctricas Con garantía escrita Trasladate Disfruta Y ahorra Queoferta.uy Herramientas manuales Y eléctricas Extintores contra incendios Peluches y juguetes Relojes Bazar Tecnología Limpieza Pegamentos Calzados Y mucho más Queoferta.uy Todo a los mejores precios Entrega inmediata Y la mejor atención A Queoferta.uy Lo encontrás en la web O por WhatsApp Al 097-470-038 Que golazo comprar En Queoferta.uy Póngale el ojo al tornillo Tornillería Victory En Galicia 1090 Casi Paraguay Teléfono 2908-0902 Insumos para la industria Elementos de medición Y control Amplio estoque En tornillos Bulones Y mucho más Visite nuestra web TornilleriaVictory.com.uy Seguimos en la noche Sin ataduras Y una obviedad ¿No? Los partidos se ganan con goles Sí ¿Cómo están los grandes En la apertura de goles? ¿Cuántos goles convirtió cada uno? ¿Y quiénes los convirtieron, Felipe? Vamos con Peñarol 12 goles a favor Y Nacional 9 12 a favor Peñarol 9 Nacional ¿Y los convirtieron los goles de Peñarol? Los convirtieron El primer partido Leonardo Sequeira Y Leonardo Fernández No, decime la cantidad de cada uno Leonardo Fernández Es el goleador de Peñarol Con 5 anotaciones Sí Te voy a decir que hizo de penal Dos goles De tiro penal Un gol de tiro penal Para No, hizo dos ¿Estás seguro que hizo uno? Dos Dos de penal Contra Rampla Y contra Dos de penal Dos de tiro libre Exactamente Dos de penal Dos de tiro libre Y una de jugo Y a Rodos Peñarol también Sí Lo cerraron Maxi Silvera Y Babi Y Silbera 5 goles Entonces decías Leonardo Fernández ¿Lo sigue? Lo sigue Sequeira con 4 Sequeira con 4 Y los otros 3 goles Se dividen en Leo Coelho Leonardo Coelho Maximiliano Silvera Y Mateus Babi Y Mateus Babi Esos son los goles de Peñarol En Nacional Nos vamos a Nacional Que tiene 2 goleadores 9 goles dijimos ¿no? 9 goles 4 2 y 2 Evere y Carneiro 2 Evere y 2 Carneiro De penal Ahí hay también goles de penal Sí 2 2 Evere y Carneiro Uno cada uno Uno cada uno Bien Los goles de Nacional son 2 Evere y 2 Carneiro Uno Anthony Uno Cairus Uno Rubén Ventancur Uno Mauricio Pereira Y uno Federico Santantal Menos goles y más repartidos En Nacional Menos goles y más No hizo goles de tiro libre Un dato no menos en Nacional Sí Hace años 2019 Carballo En el Francini Es el último Y otro detalle importante ¿no? Las asistencias ¿Quiénes son los que asistieron? Los que tuvieron más participación en el juego En esta apertura Maxi Silvera en Peñarol Con tres participaciones Y No, no, no Lo que te estoy preguntando son asistencias Asistencias No sé qué entendés por participaciones Asistencias Pase gol El pase gol es Muy repartido en Peñarol Maxi Silvera Leo Fernández No, pero decime si podés Una cada uno Una cada uno Maxi Silvera Sí Diego Sosa Javier Cabrera Leonardo Fernández Franco González Eduardo Darias Y Lucas Hernández Esos fueron los asistentes de los goles Y en los penales de Peñarol A quienes se los hicieron ¿Lo tenés ahí? Los penales Los tiros libres No, tengo La falta en el primer partido Se la hicieron a Maxi Silvera El penal a Maxi Silvera Penal El penal a Maxi Silvera Sí Y la falta Y una falta A Leo Fernández Para un tiro libre Gol de Leonardo Fernández Exactamente Contra Sarro Y los otros El otro gol de penal El otro gol de tiro libre Y el otro gol de penal No, los de penal Fueron El primer penal Fue a Si no me falla la memoria No, no Fue una mano Y el otro fue una No se lo hicieron La mano La mano en el partido Con Con Cerro Centro de Mayada Que pegan la mano Exactamente Y en el de reemplaza Se lo hacen a Maxi Silvera Maxi Silvera Y si vamos a nacionar Los asistentes Zavala Dos Después Elguera Uno Jeremia Recova Uno Guillermo López Uno Renzo Sánchez Uno Y Polenta Uno Esos son los asistentes Los penales Tenés aquí en el cerro Se hicieron Los penales El de Carneiro El de Perdón El de El de Carneiro Sí El penal se lo hicieron a Zavala Y el de Bere Fue una mano de Mario Rizzo En el área Bien Gracias Miguel Gracias Miguel Por el aporte Te está defendiendo Miguel Te está apoyando Es un alumno tuyo Miguel Por eso Por eso lo defendes Ya que está Fijate Dame goles en contra Si tenés de los equipos Sí como nos dice todo completito Dos goles en contra Para el conjunto Peñarolense Y cinco Para Nacional Si vos mirás Todos estos números Y evidentemente Están mejor para Peñarol Hasta dudábamos La defensa de Peñarol Dos goles Dos goles Dos goles Sí Uno Racing Uno Racing Y Cerro Largo Peñarol va 12 a 2 Sí Más 10 Más 10 Y Nacional va en 9 a 5 Más 4 Más 4 Todos los números dan mejor para Peñarol Esto no quiere decir que vaya a ganar Peñarol No no Quiere decir que el que llega mejor a este clásico Sin lugar a dudas Es Peñarol Después en la cancha Veremos lo que pasa Nos quedaron los minutos Pero Pero los minutos Sacame los goleros Sacá los goleros Que son los que juegan dos minutos Aunque los dos estuvieron ausentes ahora ¿Quién es el jugador que tiene más minutos en Nacional? El que tiene más minutos en Peñarol ¿Lo tenés ahí? Sí señor El que tiene más minutos en Peñarol Leonardo Fernández con 450 Muy seguido cercanamente Por Javier Cabrera Con 425 Y Maximiliano Silvera Completa el podio con 407 Y en Nacional el podio El podio Está más complicado Este está más complicado Pero lo pudimos hacer Mauricio Pereira tiene 380 Seguido por Gonzalo Carneiro con 360 Y Diego Polenta con 331 Si no contamos a los goleros No no Ninguno llega a 400 minutos en Nacional Sí Es una diferencia Pero bueno Mañana estaremos ya en la previa En el día previo al clásico Y seguiremos hablando y analizando Lo que puede pasar el viernes Rubén Gracias por ponernos en el aire Y por supuesto Gracias a la audiencia por acompañarnos Nos reencontramos con todos Mañana a 22.30 horas Esto fue La noche sin ataduras Con Daniel Marimielo Duidio Garretano Jorge Semperena Y un gran equipo La noche sin ataduras En 1010 AM La radio 10 en deportes En el campo de juego Tres millones En el país Tres millones Aliento a todo el país Todos somos Carve Deportiva 1010 Por lo menos quería escuchar ¿Qué te quedó del último partido? Que no tuvimos la chance En la radio De escucharte Y cómo estás vos Te de lo anímico Para preparar este partido Y cuánto te falta Para definir el equipo Gracias Y yo Y también lo sentí en el equipo Que no fue un partido Que lo disfrutamos Como lo he disfrutado hasta ahora Pero bueno Yo me sabía que O esas semanas Que a veces las cosas No caminan Que no Que no van como uno quisiera Y preferí Viste no hablar Porque bueno He tenido necesidad Haber bastante Después ya Fin mirándolo Con tiempo El partido Hemos jugado Partidos peores Que los del otro día Y hemos ganado El otro día Había sido un partido Que bueno Que a mí no me ha dejado Contento Me ha dejado contento Porque como dije Cargamos dos puntos Creo que los dos puntos Que no teníamos cada partido Pero los del otro día Pero bueno Pasamos raya enseguida Y yo creo Que estamos afrontando Estoy convencido Que afrontamos Clásico De la mejor manera Ya con el equipo Definitivo Pero no Un caso puntual No más Que es el de Luis Vamos a quedar Pero después El resto Está confirmadísimo Y como te digo Sabiendo también Que hemos hecho Una semana O sea No es que Que el partido pasado Yo lo que veo Es que el equipo Nunca ha ido para O sea Siempre ha ido para adelante A veces jugando mejor A veces jugando peor Y esa es la tranquilidad Que yo tengo De que el equipo va A veces Cerrando los caminos A veces Pero siempre Siempre fuimos hacia adelante Siempre Y el otro día también Pero bueno A veces Yo estoy yo pensando A veces Uno cuando No está bien Muchos factores No ayuda tampoco A lo que es El grupo De jugadores Pero bueno Esa fue la vida Y tenemos que seguir Para adelante Lo que sí es seguro Que bueno Pasó el partido Nosotros vinimos enseguida El domingo Quedamos en el debe Con el resultado También un poco Con el juego Pero con el resultado Sobre todo Porque son partidos Para ganado No hay mucho Para lamentar No hay mucho Para mirar Para atrás Tenemos ya El viernes Un clásico Y tenemos que Hacer todo lo posible Para O sea Vamos a hacer Todas las posibilidades Que tenemos Vamos a hacer Todo lo posible Para traer La victoria No va a ser fácil Pero bueno Hemos trabajado Para eso Y lo venimos Haciendo Buenas Alvaro Buen día No quiero utilizar El término Preocupación Pero ¿Qué es lo que más Se ocupa? Hoy en día Teniendo en cuenta El juego Colectivo El individual Definidor ¿Por dónde Consideras Que puede pasar El partido Y que ese tema Está ocupado No No Y ellos Tienen Yo creo que Es un equipo Muy dinámico En mitad de canciones Y adelante Es un equipo Que no da Mucha referencia Tienen Dos atacantes Que se mueven mucho Que han hecho goles Que se entienden bien Como el nuestro También Se entienden Después tienen Por la fe La gente Como digo Que va Lo que va Que se propone Que al final de cuentas Son 11 contra 11 ¿No? Nosotros tenemos Lo nuestro Intentaremos Lo hemos hecho Ayer 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 Ver Cómo Cómo No hay que bloquear Pero sí Que estar atento A ciertas situaciones Pero puede salir Que nosotros Tenemos Coadores Que son peligrosos A menos No sé Preocuparme No Sí que hacemos El café Y que nosotros No sé Ahí No sé Gracias.